Nada humano me es ajeno, reza ese proverbio latino cuya autoría, creo recordar que se adjudica, a Publio Terencio Africano, y lo dejó escrito nada menos que en el año 165 a.C. En este mundo global y en estos tiempos acelerados, nada de lo que ocurre en el mundo puede sernos ajeno. Ahí está la invasión de Ucrania o la nueva y polémica etapa que acaba de abrirse sobre el Sáhara. Todo nos afecta en un mundo global e interconectado, y no todo lo que nos afecta nos hace ni más ni mejores humanos. Detrás de la columna, una conversación de Infolibre para personas que no se esconden, con Jesús Maraña. Hola, soy Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Bienvenidas, bienvenidos a Detrás de la columna, un podcast en el que conversamos de vez en cuando con columnistas y analistas de nuestro periódico, pues para conocerlos mejor, para escuchar sus reflexiones sobre estos tiempos convulsos y, como ya hemos dicho, muy acelerados. Oiga, 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 hola, Dimitri. Oye, escucha, Dimitri, ya sabes que siempre hemos hablado de la posibilidad de que ocurra algo grave con la bomba. La bomba, Dimitri. La de hidrógeno, hombre. Pues imagínate la faena. Uno de nuestros jefes de base ha tenido un, bueno, ¿cómo te lo diría yo? Un ligero trastorno. Es decir, está chiflado y ha cometido una tontería. Y ahora agárrate por si te desmayas. Ha ordenado a sus aviones que ataquen a tu país. Hoy me acompaña un profesor investigador joven, pero con una intensa experiencia académica volcada en la política internacional y en la desigualdad. Colabora en distintos medios de comunicación y, por supuesto, en Infolibre. Bernardino León Reyes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Tu columna quincenal en Infolibre lleva por título Teléfono rojo. Quienes ya tenemos una mochila de años identificamos Teléfono rojo pues con la guerra fría, con el hilo de comunicación, aquel que se supone existía y supongamos que existe, ¿no? Entre la Casa Blanca y el Kremlin. Y, por supuesto, con la más demoledora sátira sobre la guerra fría y sobre el riesgo de guerra atómica, que es aquella película de Kubrick de la que acabamos de escuchar un pequeño fragmento que se titulaba Teléfono rojo volamos hacia Moscú. ¿De ahí viene el nombre de tu columna? De ahí viene, de ahí viene. Cuando me dijo Dani, cuando me propuso hacer una columna en Infolibre. Daniel Basteiro, el director. Sí, Daniel Basteiro, por supuesto. Le estoy dando vueltas y estuve dudando entre llamarlo Teléfono rojo o Doctor Strange Love, ¿no? El título en inglés, pero pensé que Strange Love igual sonaba un poco como a blog de amor, ¿no? Entonces opté por la opción de Teléfono rojo. Pero sí, esto fue unos meses antes de Ucrania, con lo cual ha resultado ser bastante conveniente, pero hay un montón de temas en la película, ¿no? Con ese Peter Sellers que interpreta un montón de personajes y, bueno, no deja de ser, yo creo, la crítica más fuerte a toda esa ideología de la guerra fría y la doctrina de la destrucción mutua asegurada que tanta gente dio por válida. Y creo que hoy, con lo que está sucediendo en Ucrania y con la escalada de tensión en la que ambas partes parecen estar seguras de que en ningún momento nadie se apretará el botón, ¿no? Parece conveniente, ¿no? O irrelevante. Y luego hay otros temas, ¿no? En esa película, por ejemplo, lo que tiene que ver con ese miedo que tiene el general que, pues, se vuelve loco, ¿no? Y decide, por su cuenta, comenzar un ataque nuclear sobre la Unión Soviética, cuyo miedo es que están embrenando el agua con flúor, ¿no? Pues esa temática, ¿no? Que conecta un poco también con ese trampismo y esa estirada de la conspiración que volvemos a ver hoy, pues... Que sí, la hace, desgraciadamente, completamente actual, ¿no? Exacto. Oye, el hecho de que te interese y dediques gran parte de tu tiempo a las relaciones internacionales y a la desigualdad, que me interesa mucho remarcar este segundo aspecto, demuestra que nada de lo humano te es ajeno, ¿no? Es imprescindible, a tu juicio, situar la lucha contra la desigualdad como prioridad de la política, sea nacional o sea internacional. Sí, sin lugar a dudas. Más cuando los años 90 estuvieron dominados por la tercera vía, ¿no? Esos movimientos socialdemócratas que dejaron el tema de la desigualdad de lado, ¿no? Y la aparcaron concentrándose sobre todo en lo que decían que era el gran problema, que era la pobreza, ¿no? Creo que el gran desafío de las diferentes izquierdas del presente es situar la desigualdad en el centro del debate. Creo que lo hace. Creo que muchas de las críticas que se suelen hacer a la izquierda, entre comillas, postmodernas, son injustas. Pero queda mucho por proponer y sobre todo quedan políticas ambiciosas que realmente consideren la desigualdad el mayor de los males, digamos, a los que nos enfrentamos junto quizá al cambio climático, pese a que están obviamente muy interrelacionados, ¿no? Muy interconectados. Y creo que quedan, pues sobre todo propuestas como, por ejemplo, la herencia básica universal, ¿no? ¿Qué propone, por ejemplo, Piketty? Digamos, jugar tanto con la predistribución como con la redistribución, ¿no? Todo este tipo de temas. Sí, mucho por hacer, ¿no? Bueno, pues vamos a charlar un poco de tu teléfono rojo por aquí, detrás de la columna. ¡Ah! ¡Cuidado, voy! Al hilo de la invasión de Ucrania, que tú mismo has mencionado, dedicabas uno de tus más recientes artículos en Infolibre a denunciar la censura, o lo que ahora se llama la cultura de la cancelación, ¿no? Que se está aplicando a la cultura y al arte rusos, ¿no? Debería ser obvio, me parece a mí, que conviene no confundir a Putin con Tolstoy, como tú decías en el titular del artículo, o con un pintor, una bailarina o un director de orquesta, confundirlos con el gobierno de Rusia, ¿no? Pero España se ha sumado a ese veto a la cultura rusa decidido por otros países europeos e empresas occidentales. Tú calificas ese veto como un enorme error. Pues creo que el principal motivo es que crear esa asociación entre el gobierno ruso y la cultura rusa es regalarle la narrativa a Putin. Creo que ese es un argumento que no desarrolle tanto en el artículo, pero que me parece, digamos, el mayor de los riesgos, ¿no? De esta narrativa de criminalizar todo el arte ruso, pues, cancelando, por ejemplo, ballets rusos o, por ejemplo, cerrando el Museo Ruso de Málaga. Que, bueno, yo soy malagueño y para mí es una de las joyas de la ciudad, ¿no? A nivel museístico. Poder ver a Malevich o a Kandinsky en España es un lujo, ¿no? Y, de alguna manera, asociar a pintores o artistas en general que, incluso como Malevich, que en su día fueron perseguidos por la KGB por luchar precisamente contra un sistema que era autoritario, me parece injusto hacia esos artistas, hacia ese legado, ¿no? Que no deja de ser parte de nuestra propia cultura, pero al mismo tiempo me parece un regalo para Putin, ¿no? Y a efectos prácticos me parece que es, pues, regalarle esa narrativa para que, pues, convenza o intente convencer al pueblo ruso de que efectivamente las sanciones y ese paquete de medidas que se han anunciado y esta guerra en suma no son contra Putin o contra su régimen, sino contra el pueblo ruso. Claro, le permite envolverse en la bandera rusa y, de alguna manera, victimizarlo, ¿no? Podríamos extender horas este podcast si hablamos de la enorme hipocresía que se demuestra cuando se veta a cualquier artista ruso y, sin embargo, se organizan mundiales de fútbol en países que atropellan los derechos humanos permanentemente, ¿no? Por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas. Hay muchos aspectos en esto que estamos viviendo en Ucrania que es verdad que nos producen a todos, creo, ¿no? Bueno, pues, afrontar contradicciones. Y quizá lo más hipócrita no sea tanto el organizar ese tipo de mundiales, por ejemplo, en Qatar, ¿no? Que, obviamente, es aberrante, pero, bueno, se lleva haciendo siempre. Quizá lo más hipócrita sea el vetar el arte ruso mientras que se siguen haciendo excepciones con las sanciones de aquello que es relativo a las diferentes energías, ¿no? Sobre todo, pues, eso, gas y hasta cierto punto petróleo, ¿no? Pero principalmente gas. Entonces, resulta incomprensible que, pues, eso, que mientras países como Alemania y parece que también finalmente Estados Unidos mantienen esa excepción a las sanciones a lo relativo a los diferentes combustibles y energías, pues, por miedo a que haya un desabastecimiento y, sobre todo, pues, que haya una subida excesiva, ¿no?, de la inflación al no tener acceso a ese tipo de, pues, de suministros. No sé. Luego, pues, ponerte a vetar un ballet en el Teatro Real o cerrar museos. Resulta incomprensible. No tiene mucha coherencia. Uno de los objetivos de tus investigaciones académicas es el estudio de los servicios de inteligencia. Y has dedicado recientemente una serie de tres artículos en tu teléfono rojo a distintos aspectos sobre las agencias secretas de los estados. Y una de las conclusiones, me corrige si me equivoco, es que funcionan como un poder incontrolado e impune, ¿no? Lo hemos vivido en España en distintas épocas y se ha vivido, yo creo, que en las principales democracias, ¿no? ¿Qué peligros supone ese descontrol o esa falta de vigilancia a los vigilantes? Bueno, hay que empezar, yo creo, entendiendo que cualquier tipo de esfera, digamos, social tiende a generar lógicas de autonomía, ¿no? Por ejemplo, el funcionariado, ¿no? Por poner un ejemplo, todo el mundo sabe que cuando un gobierno nuevo entra en un ministerio hay ciertas dinámicas, ¿no? Hay ciertas inercias que se mantienen durante un tiempo, ¿no? Al margen de quien sea ministro, quien sea secretario de estado, quien sea director general, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando, digamos, cuando tienes una agencia, ¿no? En este caso, que funcione sin ningún tipo de control democrático o con un control democrático muy, muy escaso, como es el caso de nuestro país, ese tipo de tendencias hacia autonomizarse, ¿no? Son mucho más fuertes, ¿no? Entonces, no implica el tener esa falta de control democrático que vaya a haber abusos, pero lo que sí que implica es que si los hay, pues será mucho más difícil identificarlos. Esperarnos y sancionarnos, frenarnos. Eso es, si sabemos, además, por ejemplo, el primer artículo que escribí nunca en prensa era sobre este tema. Fue a tenor de los abusos de los cuerpos de policía municipales en Estados Unidos, a tenor de George Floyd, y su asesinato a manos de Chauvin, de aquel policiano que abusó de su poder para asesinar, parece, a esta persona. Si sabemos lo que, digamos, cuerpos como la policía tienden a hacer con control democrático y, digamos, bajo el escrutinio público, ¿no?, pues resulta inquietante pensar que pueden llegar a hacer los servicios de inteligencia, ¿no?, que pese a que no hay que imaginar que son un mal... Sí, sin entrar en teorías conspiradas. Eso es, es dominar el mundo, pues por ese tipo de inercias, ¿no?, pues pueden acabar cometiendo abusos, ¿no? Y si me preguntas qué tipo de abusos, pues creo que podemos poner dos ejemplos para, digamos, servicios, digamos, de otros países, ¿no?, en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos, porque yo quiero empezar diciendo yo estudio los servicios de inteligencia democráticos, ¿no?, es decir, probablemente lo que los chinos y los rusos hagan pues será evidentemente infinitamente más aberrante, ¿no?, pero a mí me preocupa qué está pasando en las democracias liberales en nuestros propios países, ¿no? Y ahí hay dos casos muy claros. Por una parte lo que Snowden revela en 2013, que es un sistema de intercepción y de espionaje masivo. De aleatorio, de todo tipo de escuchas a la ciudadanía y a los dirigentes políticos, etcétera. Exacto, en el que Estados Unidos, pues, espiaba a sus propios aliados. Pero aquí lo curioso, digamos, no es que la NSA tuviera esas capacidades, sino que nuestros propios servicios, los servicios europeos, le entregaban a la NSA ese tipo de capacidades. E incluso compañías privadas de comunicación. Sí, sí, sí. Claro, eso empieza, de hecho, con Verizon, con las famosas salas negras en las diferentes proveedores de Internet en las que la NSA tenía dispositivos que generaban una copia automática de todo el tráfico de Internet. Pero aquí lo aberrante yo creo que es eso, que es, por ejemplo, que el Servicio Federal de Inteligencia Alemán entregaba a la NSA, pues, todo lo que era relativo a Merkel, a su primer gobierno, ¿no?, que, por ejemplo, GCHQ, el Servicio de Inteligencia de Señales de Reino Unido, tenga bases de operaciones en las que la NSA tiene acceso y si decide, comparte con GCHQ el contenido, y si decide hacer lo contrario, pues no lo hace en territorio británico. Sí, sí, los servicios peonarios se convierten como en un poder paralelo al de los gobiernos. Eso es. Y, por otra parte, el caso más extremo no es el que desvela Snowden, sino el que se descubre a partir de una investigación en el Parlamento Europeo por una serie de denuncias, que son las entregas extrajudiciales, ¿no? El hecho de que a partir de 2001, con la llamada Guerra del Terror, pues se genera una red de colaboración internacional entre servicios de inteligencia en la que, pues, incluso ciudadanos europeos son entregados por sus propias agencias a la CIA y, digamos, transportados ilegalmente a Black Sites en Afganistán o en Guantánamo y en una serie de, digamos, de redes que tiene Estados Unidos para ser sometidos a diferentes, pues, torturas, lo que se han demostrado son torturas. Torturas interrogatorios con torturas incluidas. Sin ninguna asistencia, obviamente. Y sin ningún tipo de juicio, esta es la cuestión. Y, vamos, de hecho, sucedió numerosas veces que se dieron cuenta a los dos años de que habían cogido un tipo que, o sea, que no era él, que se me da igual que el terrorista sospechoso de terrorismo o lo que sea, pero que no era él y lo que hicieron, por ejemplo, este fue el primer caso que, por cierto, se investigó y fue a partir de esto que se descubrió y se tiró del hilo y se demostró, digamos, el volumen de esta red de intercambios de prisioneros, ¿no? Pero que, básicamente, se dieron cuenta de que era un tipo que era inocente, que se llamaba igual que, pues, no sé cómo se llamaría el otro, Ahmed Algo, ¿no? Y lo soltaron en mitad del bosque del país en el que lo había entregado previamente dos años antes sin ningún tipo de reparación. Vamos, es que lo entregaron, lo dejaron en calzoncillos en un bosque y el tío volvió, claro, la mujer se había vuelto a casar. En fin, imagínate el lío, ¿no? En fin, es un tema horrible. Y luego en España, pues, creo que, bueno, no me voy a tampoco extender aquí, pero yo creo que desde, pues, los GAL tenemos una historia en la que, pues eso, que, por cierto, yo creo que aquí es importante remarcar que España, si no me equivoco, es el único país, la única democracia liberal que ha puesto en la cárcel a un ministro y hay un secretario del Estado de Interior. Eso no ha hecho ningún otro país, lo cual demuestra... Por lo menos parte de las organizaciones oscuras, ¿no? De las alcantarillas del Estado no sabemos si a todos los responsables políticos. Y luego el otro caso sería Villarejo, ¿no? Que yo creo que Villarejo, obviamente, pues, es una cuestión individual de que, pues, tenía una serie de intereses, había creado una red también muy fuerte, pero al final todo este tipo de abusos se producen... Exacto. Y a menudo corruptos, además, recientemente falleció Luis Roldán, aquel jefe de la Guardia Civil que nada menos que robaba incluso en los colegios de Iguerfa, de la Guardia Civil. Como bien sabes y experimentas, además, Bernardino, en tus artículos, uno de los rasgos del periodismo digital que apuesta por crear una comunidad de lectores comprometidos, pues, es ese diálogo permanente entre los propios socios y socias de Infolibre y las firmas que escriben en el periódico o los redactores que trabajamos en el periódico. Iniciaste este año 2022 con un texto que titulabas La banalidad del optimismo. Y un socio o socia fiel y participativa que firma con el nick, Ignas, escribía en este caso Dándote la razón. Entre comillas. Es cierto, entre el banal optimismo y el perverso pesimismo debería prestarse más atención a la esperanza producto de la acción y el compromiso. A pesar de Ucrania y de la inflación y de la crisis de precios, de la energía y de todas las consecuencias, es decir, a pesar de estos tiempos absolutamente convulsos e inciertos, tú mantienes esa apuesta que hacías por lo que denominabas el compromiso de la esperanza. Sí, sin lugar a dudas. Y creo que hay que aclarar lo que es la esperanza, sobre todo en comparación con ese optimismo que denominaba banal. Esto es una respuesta al post que hace siempre todos los años Kiko Llaneras en el país, con 40 datos por los que el mundo mejora. Y pese a que Kiko Llaneras creo que es un gran periodista de datos, un precursor de esto en nuestro país, creo que con este tipo de artículos se equivoca, porque parece un poco como que le estás diciendo a la gente, mira, sé que estás cabreado, sé que estás puteado, sé que lo estás pasando mal, pero el mundo mejora. Y creo que hay que ser prudente. Sí, citabas a Pinker también, ¿no? Exacto. Como un referente de trasladar, oiga, pero hemos avanzado mucho a pesar de todo el horror que estamos viviendo. Sí, creo que Llaneras es más sofisticado que Pinker, ¿no? Pero, digamos, toda esa gente que intenta, con algunas tendencias, pues decir, no, el mundo va mejor, y por tanto lo que suele presuponerse es que no hay que cambiar el sistema político y económico en el que vivimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese compromiso por la esperanza tiene que ver un poco con la idea de que no se trata de ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Que son estos debates absolutos entre optimistas y pesimistas, ¿no? Que la cuestión es que el vaso hay que llenarlo, y lo tenemos que llenar nosotros, ¿no? Entonces es una cuestión de apostar por el compromiso político, y no por, pues simplemente ver el mundo en color rosa, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, sí que mantengo ese compromiso con la esperanza, que en este caso tiene que ver con, digamos, insistir en ese compromiso por, preguntadas por Ucrania, por la paz, ¿no? Y el hecho de insistir en que, pues, la agresión completamente legítima rusa, pues se tiene que poner fin, ¿no? Frente al, digamos, al griterío o el pesimismo acomodado, pues la acción, ¿no? Es decir, hagamos lo que, en ese sentido, todas las reacciones de solidaridad que estamos viviendo y que estamos percibiendo sobre Ucrania, a mí me parece que son un elemento de esperanza, sobre todo. Y aunque esto no suene muy esperanzador, creo que, como en tanto que estamos apostando por el compromiso político, eso a veces nos tiene que llevar a decisiones difíciles, ¿no? Y perdona que te meta esto un poco con este tema, pero tiene que ver con, digamos, con lo controvertido de algunos artículos, ¿no? Y en este caso sería el anterior que escribí, que también me granjeó algunas críticas, ya que aprovecho, pues, para saludar a los socios y socias de Infolibre y decir que en ningún momento quería ofender a nadie, pero que sí que entraba en este debate sobre el envío de armas. Entender que el compromiso político a veces pasa por decisiones difíciles, ¿no? Y dilemas que en ningún caso quiero simplificar, pero que en el caso de Ucrania, por ejemplo, bueno, que apostar solamente por la vía diplomática es un poco injusto, digamos, es un poco naif, ¿no? Sí, un poco práctico. Me parece casi deshonesto, porque en muchas ocasiones la diplomacia requiere de agotar otras vías o de generar incentivos, ¿no? Para que, pues en este caso, Putin y su gente, pues, decida que hay que poner fin a esta invasión, ¿no? Y entonces, pues, por supuesto, hay un puente de oro y, pues, obviamente se le da una manera de salir de Ucrania a través del diálogo, pero hasta que eso llegue, pues, hay que apretar las tuercas. Bueno, pues, muchas gracias, Bernardino, por esta conversación que seguro que repetiremos en torno a otros asuntos y que solo es posible gracias a esas socias y a esos socios que en Infolibre contribuyen a sostener el medio y a demostrar que dependemos de los lectores y no de otro tipo de poderes. Seguiremos muy atentos a tu teléfono rojo. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer. A ti. Un periodismo fiable necesita lectoras y lectores comprometidos. Suscríbete a Infolibre. De leve. ¡Gracias! De leve.